Ya, entonces el emisor es el líder social y emite un mensaje que tiene un contenido que puede ser semántico o estético. Ya, no sé, esa gráfica no es esto. Hoy yo acompaño a Marta en la posta. Ya, vamos. Este mañana nos juntamos a terminar el trabajo. ¿Te puede ya? Este primero. Vamos. Ya, yo te la tengo. ¡Oh, me da confort! ¿Tengo confort? A ver, déjame mirar. Por favor, por favor. ¿Por qué me hago? Me parece que no tengo nada. Ah, pero te muerto. ¡Ay, Dios mío! ¿Quizás de cita? Sí. Me parece que no sé que yo... Vamos, vamos. Gracias. 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 Gracias.